El impulso a la apicultura constituye una alta prioridad para el gobierno del estado, de ahí que la gobernadora Mara Lezama haya girado la indicación para diseñar y ejecutar programas de subsidio a la actividad, uno de estos es Mano a Mano, que brinda el apoyo en suplemento alimenticio y equipo, declaró la titular de la CEDARPE, Linda Cobos Castro. Y bueno, dos importantes hoy estrategias es precisamente el programa Mano a Mano para Alimentar Más Apicultura, donde estamos generando esta oportunidad de apoyar a cada apicultora, cada apicultora con programas de subsidio para insumos o también para algún equipo en específico que requieran para seguir manteniendo la actividad. Agregó que de manera coordinada con autoridades del estado vecino como Yucatán y Campeche, se concretan importantes estrategias en materia de mercado para que la miel peninsular pueda tener un valor agregado. Y bueno, dos importantes hoy estrategias es precisamente el programa Mano a Mano para Alimentar Más Apicultura, donde estamos generando esta oportunidad de apoyar a cada apicultora, a cada apicultora con programas de subsidio para insumos o también para algún equipo en específico que requieran para seguir manteniendo la actividad. La funcionaria reconoció que eventualmente los mercados pueden sufrir descalabros, de ahí que el gobierno haya diseñado programas de subsidio en suplemento alimenticio y equipo apícola para por lo menos equilibrar el mal momento de los productores que atraviesan, como es el caso de la temporada que el precio de la miel se ha precipitado en caída libre. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.